Vamos a nuestro segmento agropecuario, como todos los lunes, con el gerente general de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Raimundo Elizal, de propósito de la reflexión del campo. Adelante, Raimundo, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el mercado del cultivo del frijol. Vamos empezando hablando un poco de manera general de lo que es el cultivo del frijol. La mayoría de los investigadores concluyen que el frijol es originario de nuestro continente, es decir, del continente americano. Actualmente existen más de 150 variedades de frijol. Las más populares son los frijoles negros, amarillos, los blancos, los morados, los vallos, los pintos y moteados, pero existen muchísimos tipos más. El consumo de frijol es muy apreciado por ser una fuente muy importante de vitaminas y minerales que son ideales para una dieta balanceada y saludable. México es el cuarto productor de frijol a nivel mundial y su consumo per cápita es de los más altos que hay a nivel global, cerca de 10 kilogramos por persona al año. La producción nacional es de más de 1.2 millones de toneladas y abastece el 85% de la demanda nacional. El resto se importa principalmente de Estados Unidos y principalmente de estados como Idaho. El principal productor de frijol de nuestro país, el estado principal, es Zacatecas, que representa una tercera parte de la producción nacional, y le sigue Sinaloa con un 12% y Durango con un 10%. El mercado del frijol, como lo constatan los mismos agricultores y los comercializadores, es un mercado muy volátil y depende mucho de las condiciones de la producción de las diferentes zonas del país. Los precios son muy sensibles a las variaciones de la disponibilidad de la oferta y de las necesidades de los consumidores. También en el mercado influyen mucho las condiciones climatológicas, debido principalmente a que el 85% de la superficie de frijol a nivel nacional se encuentran en zonas de temporal que continuamente se ven afectadas por la sequía. Para esta cosecha, que es lo que nos interesa actualmente, la cosecha 2023, las condiciones nacionales son favorables para los productores. En general, se calcula que hay una reducción de la superficie sembrada de un 15% y una disminución de la producción de cerca de un 30% debido a las condiciones climáticas como las sequías y las heladas que se han presentado en diversas zonas agrícolas de México. En Sinaloa, en el caso que nos interesa más, se prevé una disminución de la producción de cerca del 60% con respecto al año pasado. La expectativa es de una producción de alrededor de 70 mil toneladas, mucho menor que las 160 mil toneladas que se produjeron en el ciclo anterior. Esto se debe principalmente a la preferencia que los productores han mostrado por sembrar maíz, lo que permitió que solo se sembraran 35 mil de las 50 mil hectáreas que se habían programado, 42% por debajo de las 60 mil que se siembran actualmente. En nuestro estado, las zonas más importantes de producción son la región agrícola de Guasave con 11 mil hectáreas, Ahome con 8 mil hectáreas y el Valle del Ébora que tiene 6 mil hectáreas. El resto se divide principalmente entre Culiacán y una pequeña parte del sur de Sinaloa. Hace dos semanas ya iniciaron las trillas de frijol en la zona norte del estado con rendimientos bajos, hay que decirlo, en algunas zonas que se vieron afectadas por problemas de virosis. Sin embargo, la producción presenta una calidad aceptable. Al cierre de esta semana se han presentado precios de salida en bodega de origen de 31 mil pesos por tonelada para la variedad reina y de 29 mil pesos por tonelada para la variedad azufrado y guerra. Hay que recordar que en el mercado hay un reconocimiento entre una diferencia de precios entre dos y tres pesos entre lo que son las variedades azufrado y guerra y las variedades reina. Que la variedad reina es un grano un poco más grande, mucho más claro y que es muy preciado en el mercado actualmente. Es importante considerar que en este momento existen pocos inventarios del ciclo anterior a nivel nacional. Hay una reducción importante de la superficie siembrada y del volumen de la producción por diferentes situaciones climáticas en México, mientras que la demanda se mantiene en buenos niveles entre los principales centrales de abasto y comercializadores. Es por este motivo que se ha estado invitando a los productores a no malbaratar sus cosechas, que no se desesperen al momento de comercializar. A medida que avancen las trillas, la demanda nacional se mantendrá y eso puede generar que se incrementen las cotizaciones del grano. La semana pasada, los representantes de las asociaciones de agricultores del estado de Sinaloa se reunieron con el gobernador Rubén Rocha Moya, en donde el gobierno estatal se comprometió con los productores sinaloenses a aplicar el programa de apoyo de 60 días de almacenaje gratuito, lo que va a ayudar a los productores a no precipitarse al momento de vender sus cosechas. También es recomendable no especular demasiado y establecer cuando consideren un precio aceptable poder venderlo. En conclusión, los productores deben de aprovechar el apoyo del gobierno estatal para almacenar un tiempo prudente el frijol en espera de condiciones de mercado más favorables, sobre todo considerando los altos costos de producción que se presentaron durante este ciclo. Esta es la información que traemos el día de hoy, es un tema relevante con el cual queremos contribuir a la información de los mercados.